El domingo 28 de abril se va a realizar una nueva versión de la Maratón de Santiago y como siempre va a haber cortes de tránsito en distintos puntos de la capital. Sí, el transporte público va a tener... Ah, el transporte público también va a tener una serie de novedades. En detalle, la línea 1 del metro va a abrir sus puertas de manera excepcional a las 6 y 9 de la mañana. Bueno, claro, la carrera parte temprano, los corredores tienen que llegar, dejar sus cosas, alistarse para la carrera, entonces necesitan de más tiempo, ¿no? Y el resto de las estaciones y líneas mantendrá su horario normal de apertura y cierre de servicio. A lo largo de este evento, los participantes tienen que recorrer distintas calles de las comunas de Santiago, por eso los cortes además van a variar según la distancia. Ustedes saben que el maratón propiamente tal son 42 kilómetros, pero hay tres tramos. Se van a correr 10 kilómetros, para los que no tienen toda esa preparación, ¿no? Medio maratón de 21 kilómetros y luego 42. En total, más de 30.000 corredores están inscritos para competir. Escuchemos declaraciones de Paola Tapia, directora de Transporte Público Metropolitano. En esta maratón nacional e internacional este domingo convoca a gran cantidad de personas, tanto participantes como también a familiares y otras que se acercan a ser parte de este evento. Por eso nuestro llamado es que desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Carabineros ha dispuesto un completo cierre perimetral, que en total son del orden de 35 kilómetros cuadrados, que comprenden comunas como Las Condes, Vitacura, Santiago, Ñuñoa. A ese perímetro, durante ese horario, los buses no van a poder entrar. Por lo tanto, van a ir accediendo perimetralmente hasta esos lugares para trasladar a las personas. Las líneas del metro van a estar disponibles, por lo tanto, en este caso, la línea 1, que obviamente comprende buena parte de la zona de la maratón, lo mismo, la línea 6 y también la línea 4 del metro van a estar operativas, se van a poder utilizar y, por lo tanto, invitamos especialmente a todos a aquellos que participen y quieran ser parte de esta fiesta deportiva a que usen el transporte público. Ya. ¿Todo listo, entonces, para esta... ¿Él o la maratón? Sirven las dos. ¿Sí? Puede ser el maratón o la maratón. Porque te escuché decirlo de las dos maneras. Independiente de eso, lo más importante es que lo transmite Chile. Exactamente, ese es el dato clave. Entonces, si usted no tiene espíritu deportivo, más no lo acompaña el físico, puede verlo por nuestra pantalla. Claro, porque va a haber incluso ahí, tú lo mencionabas, una instancia para que la gente pueda ir a alentar a quienes van a participar, pero también lo pueden seguir ahí por las pantallas de televisión. Qué mejor seguirlo, por supuesto, este evento deportivo que cada vez es más importante acá en nuestro país, son más personas las que participan. Entonces, dos llamados. Uno para los corredores. Vamos a saludar a Karina Álvarez inmediatamente, porque ya estamos cerrando, entonces, para comentarlo con ella. Karina, muy buenas tardes. Ya, ya, ya.